hola buen día mis queridos amigos artistas como están como me les ha ido el tema de hoy vamos a pintar cielos cielos estelares hermosos y bueno empecemos para pintar un cielo estelar primero primero humedecemos la zona a la que se va a pintar se humedece con agua con agua limpia se pueden dejar unos blancos con qué sentido para digamos con el sentido de que de una sensación de luz aquí vamos aquí agregamos nosotros agregamos nosotros aquí tengo mi paletica con mucho gusto la muestro aquí la mostramos y nos mezclamos nuestro con otra no importa eso así vamos mezclando vamos mezclando vamos mezclando bueno el amarillo aquí tenemos los colores primarios aquí mezclamos con el amarillo aquí mezclamos con el amarillo eso eso vamos así poco a poco eso es una técnica mixta aquí y combinamos todo así lo combinamos y hacemos un degradado bien bonito bien espacial como nos gusta mira cómo se va con el agua cuando el agua está húmeda en el área del papel es mucho más fácil que la que la pintura se diluya en el papel así es mejor es mejor y mejor así ahora bueno puntamos aquí con un poquitico de amarillo usted lo ven acá lo mojamos es una obra extracta una obra extracta por aquí un amarillito vean qué bonito el amarillo el amarillo así esto es sin miedo esto es un cielo un cielo para un fondo y sin miedo y además cuando una persona pinta cuando se pinta cuando se pinta cuando se pinta cielos son temas muy reflexivos muy psicológicos porque de hecho el cielo va cambiando de forma va cambiando de color entonces hay que tratar de simplificar lo más breve posible el fondo y además en la acuarela que en la acuarela el papel la acuarela seca más rápido entonces hay que ser muy expresivos mira ahí vamos bueno ahora vamos a aplicarle un poco más de azul esto es al gusto no aplicamos un poco más de azul hacia el centro como para que rompa o para que es esa sensación de fuerza a veces que se necesita así perfecto podemos coger una esponjita una esponjita como para que cree esos vacíos esos blancos que se necesitan y para que no quede tan cargado así que tal muchachos esto es sin nervios sin nervios hay que dejar fluir los sentimientos además además cuando se pinta paisajes por decir cielo son temas reflexivos como dije antes y son temas en que se involucra mucho las sensaciones del momento eso así nomás ya vamos llegando al final espero les guste el video si te gusta el video dan un like y por favor suscríbete bueno aquí vemos una parte azul que está húmeda sencillamente la secamos y quedan texturas texturas ahora cojamos un rojito ahí usamos los colores primarios mira todo cambia va mejorando si te das cuenta parece una nebulosa parece una nebulosa la dejamos más eso 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 podemos coger un poquitico de agua mira eso va quedando genial se mezclan entre sí los colores los colores primarios y bueno queda genial mira este es un fondo un fondo para lo que quieras un poquitico más de rojo ahora ya para cerrar el postre que es esta hermosura apliquemos un rojito con con la espuma eso eso sin miedos bueno chicos esto fue todo mira un fondo si te gustó suscríbete y dame un like hasta pronto muchachos bye